Fueron momentos de terror. El jueves pasado el actor Cristian de la Fuente fue víctima de una encerrona junto con su hija y una amiga de esta. Fue precisamente la primogénita del actor con Angélica Castro la que se llevó la peor parte. Un disparo atravesó sus piernas. Días después, de la Fuente rompe el silencio con mucho gusto y relata el traumático evento. Lo único que tendí fue a escapar, a acelerar, me subí al bandejón y me fui. Entonces en ese momento lo único que uno piensa es en el sentido de sobrevivencia y no sabía si era una entrada de bala, no sabía si la bala la había rozado. Solo veía el hoyo que había ahí, no sabía cuánto impacto, qué daño le había hecho. La menor tuvo que someterse a una operación para poder retirar los proyectiles alojados en su muslo y pantorrilla. La recuperación será lenta. De la Fuente dice que ya pasó lo peor, pero que las heridas psicológicas están al nivel de las físicas. Yo he vivido las muertes de mis papás, la muerte de mi hermana, la muerte de amigos. Pero ver a tu hija herida, hay algo para lo que uno no está preparado. El llamado del conductor y actor es a ponerle freno a estas situaciones. Uno no piensa que le va a pasar a uno, pero lamentablemente tenemos que empezar a pensarlo todos los días. Agradecidos de las muestras de cariño, el matrimonio de Cristian de la Fuente y Angélica Castro están enfocados 100% en su hija y su recuperación para que pueda recuperar su vida antes de lo ocurrido. El deporte es parte de su vida y cada vez que trata de mover la pierna y no puede, le viene una angustia y un pánico. Y nosotros tratamos de calmarle y decirle que esto es un proceso que es largo y que dentro de ese proceso los avances son súper lentos, pero que la pierna la va a poder volver a mover. La policía de investigaciones se encuentra buscando a los responsables. Mientras, Laura se recupera y agradece el apoyo en sus redes sociales, enfocada en volver a caminar.